Las habichuelas con dulces son un postre especial o tradicional de la cuaresma. ¿Sabía usted por qué? Eso es una tradición. Para mí es una tradición. No sé cómo explicarte la tradición, pero lo que es una tradición es una tradición. Bueno, esos son costumbres. Diez años. Ya usted sabe que la cultura de un pueblo no la cambia nadie. Son culturas que arrastramos desde hace muchos años y como dicen aquellos grandes que no saben. La cultura de un pueblo no la cambia más. Ni la entidad de una persona tampoco. ¿Cómo le digo yo? ¿Cuántos hombres no decían los viejos de antes? Es una tradición siempre. Desde que yo tengo uso y razón ha sido una tradición. El que pueda comer, esto está fácil. Es una tradición de la gente. Eso se debe a la vieja tradición. Dulce tradición. Época de habichuelas con dulce. La cuaresma. Los orígenes de este plato tan delicioso, a la vez que extraño, no son concluyentes. La poca conocida historia de este postre se remonta a los asentamientos europeos antes de la conquista. Su origen se atribuye a un militar francés de nombre Dorbo Soulastre. Según aportes hecho por Soulastre, un inmigrante de nombre Francois de la Lande, dueño de una finca de legumbres al norte de Haití, huye a Montecristi y de allí a Santo Domingo porque un mulato está pretendiendo a su hija. Ya en Santo Domingo, compra un pedazo de tierra y se interesa por unos frijolillos cultivados en la pequeña finca de Soulastre. De la Lande los describía de un sabor azucarado y de una consistencia muy fina. Soulastre escribió sobre esto cuatro días antes del Domingo de Ramos, lo que sugiere que eran parte de la celebración de la Semana Santa. Aunque por su alto contenido de azúcar es considerado como un postre, tiene características muy particulares. Se comparte, se come de mañana, tarde o noche, fría o caliente, no se acostumbra a preparar cualquier día, es un plato exclusivo de cuaresma. Chau! Chau!